Vale Yo creo que con esto Con esto podemos ir empezando Lo tengo ya todo listo Más o menos Pero esto es lo típico que lo tiene listo Y Y luego no Bueno que no lo está Eso no es lo típico Seguro que sí Te lo digo yo Vale Tengo hasta café listo Galletas no tengo Pero es que lo galleta está siendo Está siendo un El gato ya se ha dormido O sea Empiezo a hacer Tengo una reunión de trabajo Y Y Y atiende Estoy haciendo en streaming Y se echa a dormir Y dice Ya he perdido la batalla No tengo nada que hacer Vamos a poner esto aquí Esto aquí Estoy moviendo las cosas A un milímetro De como estaban antes Para Para tener la sensación De que estoy moviendo cosas Pero sin moverlas Entonces ¿Qué vamos a hacer hoy? Tengo ni idea Pero algo haremos Lo primero Voy a poner algo de musiquilla Que tengo aquí preparado Tengo como una especie de Estoy reventando Los canales Los canales Chips Del pretzel Así Vale No me acuerdo exactamente Donde Donde me quedé La última vez Pero lo tengo apuntado Y esto lo puedo poner Más grande Para que lo pueda leer Todo el mundo Ayó Vale Aquí hay cosas Que no termino de quitar Para que se vaya Incrementando la versión Bueno Eso no lo voy a hacer ahora Vamos a empezar Ordenando los estilos Que es como Como así Más Más pereza Claro Porque eso es lo suyo Hacerlo con el code Que lo puedo ordenar bien Bueno No pasa nada Se ordenan solo Vamos a empezar Ordenando Los Los estilos Y poniendo Y poniendo esto En condiciones Voy a ir quitando Aquí tengo Está arrancado Está Está El webstorm Haciendo 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 De la suya Vale Trabajar está bien Pero trabajar desordenado Pues Tiene su Tiene su aquel O sea Tiene su aquel No No lo tiene No trabajéis No trabajéis Desordenado Para que Para que sufrir De primera Está muy guay Porque dice Ah ya lo he luego Pero en algún momento Esto se hace bola Vale Vamos a dejar Todos los estilos En condiciones Esto lo podíamos llamar No sé Tending O alguna cosa así Y quitarle el emoji Pero Pero la verdad Es que me hace gracia El emoji Como eso Todo eso Tiene card En vendor Estamos metiendo Los CSS Originales De lo que Estemos usando En este caso Esta es la Prince 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 Que siendo andaluz Tiene muchas más consonantes Que vocales Y esto a mi Me cuesta Una Un acta Bueno Que esta Que esta librería Que esto también Lo podría poner Un poquito más grande Lo que pasa Es que como Esto es un Un IDE Y no un editor Pues aquí pone Las cosas más grandes Cuesta Cuesta un poco De De dolor Le he dado al 3 Hace un rato Vale Vamos a poner eso Y vamos a poner también La de la interfaz Le vamos a decir Que sea un poquitito Igual el 16 Esta muy poco Vamos a ponerle Esta muy chiquitico Vamos a ponerle 20 Bueno Ahí se ve un poco grande Pero Pero supongo Que luego Esto se verá mejor Si no Si no voy a activar El El cursor Si el ordenador quiere Porque si no quiere No Y Y se puede ver Ahí está No sé cómo se pronuncia No soy capaz de pronunciarlo Ni en español Ni en inglés Supongo que Que en español Diría Si es un Prisma Diría Prisma Porque Prisma Me cuesta mucho Tiene una Elizer Bueno Da igual Esto no tenemos Que organizarlo Porque esto es Lo que Lo que hiciese Quien lo haya hecho No No es nuestro problema A lo mejor Podríamos organizar Lo que vayamos A sobreescribir Que feo está Por Dios Bueno venga Da igual Vamos a ponerle Al menos Un espacio Aquí Y Y no lo vamos A ordenar Pero Pero igual Podríamos poner Pues yo que sé Un espacio Después de la coma Poner las cosas En minúsculas Que no hace falta Que tienen mayúsculas Hasta donde yo sé Y con su espacio Después Y como 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 si en vez de Criarnos en una Coga de ladrones Pues nos hubiéramos Criado en cualquier Otro sitio Sin más Estoy de vuelta Todavía no tengo Todavía no tengo Lo de maquetando Con Chuck Solo estoy Solo estoy Terminando Terminando el blog Para que en vez De que se vea Espartano Y brutalista Pues se vea Se vea un poquito Se vea un poquito Mejor Entonces hoy Para empezar Estoy Estoy ordenando Un poco Los 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 estilos Dejándolo Y dejándolo En condiciones Y aquí Hay a mi estilo Como un poco mejor Esto no es tan grande De aquí A lo mejor Me da igual Si porque Es muy chiquitico Como es muy chiquitico No voy a hacer nada Pero si de repente En alguno Tengo más Hay Ahí en el barrio Mogollón de vecinos Que tienen el mismo coche Y cuando aparcan Suena De la misma manera Y a un amigo Le está Le está Agobiando Vale Como realmente Esto no tiene mucha longitud Me da cosa Me da cosa Ponerle Ponerle Un índice Si es que tienen Cuatro cosas Y la idea Es que la mayoría Tenga cuatro cosas Lo que sí que voy a hacer Es A ti que es lo que no te gusta De esto A ver Sí Sí que está Sí que está Sobre escrita Estimado Estimado Eh Linter Lo que pasa Es que esta Que se sobre escriba Abajo No la entiende Todo el mundo Entonces tú Deja a la policía Aunque sea tonta Esto está sobre escrito Esto es una de las cosas Que tenía Que tenía Apuntadas Para quitar Y lo tenía Apuntado En Quitar el fondo De maquitación Del ajo Y lo tenía apuntado Joder Y lo tenía Apuntado Concretamente En esta Línea Eh Pues si yo estoy Usando Sash No Mira A mí Cuando 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 Venga Cuando en CSS Se pueda poner Mis propias funciones Ya Gestionamos Cosas Mientras Mientras Lo que sea Mientras Tanto Me da Me da Igual Es como Es como Lo que Lo que tengan Que venderme No me interesa Eh No 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 veo Que lo necesite No veo Que lo necesite Ahora mismo Entonces Este va Afuera Y ahora En algún momento Cuando recargue Desaparecerá Ese fondillo Rosa Que se ve Exactamente Y entiendo Que ahí tampoco Debe estar Bueno aquí No puedo hacer Scroll Aquí he perdido La imagen Bueno ya lo abré Ya lo abré Luego Es que todavía Hay muchas cosas Que no me Que no sé No veo exactamente No veo exactamente En que me ayuda O sea No veo exactamente Que mejora Lo que ya tengo Vale Vale Eso también está ordenado Perfecto Que nos falta Buah Aquí tenemos Un montón de cosas Vale Aquí no tengo Que hacer nada En las fuentes Tampoco Es que solo tengo Bueno Aquí a lo mejor Es decir Tú exactamente Por qué lo usaría O en este caso Cómo lo usaría Vale Aquí a lo mejor Las funciones Sí que me haría Un índice Porque Vale Este es Un SSS Y vamos a ver Que cosa Tenemos aquí Eh Tenemos EM Ah Y la función Pixel La función Pixel Es que me encanta Sí Claro Esa pregunta Era contigo No hombre Eh Te estás diciendo De usar Las properties Ahí Y eh No estoy En contra Solo es que Ahora mismo Utilizando No veo No veo No veo No veo No veo No veo Donde me hace El apaño Entonces Entonces de qué Entonces me he perdido Que yo puedo poner La estructura Mientras tanto Y voy viendo Lo que tengo Ahí está No veo No Supongo que no O sea Igual 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 Me he perdido Igual 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 No están Hablando Lo mismo Yo no Vale Al principio No estoy Utilizando Nada Esto Pero para Nada Bueno Desde luego No estoy Utilizando No estoy Utilizando Nada Nada De esto Y supongo Y supongo Que una De las Razones Que Igual La compatibilidad Aquí Con esto Tengo Tengo Un problema De repente Hay como Cosas muy Modernas Que Puntualmente A lo mejor Para ciertos Casos Tienen Una solución Muy guay Pero Pero a veces Me cuesta Usarlas Muchas veces Hay cosas Que ahora mismo Por ejemplo Por irnos Un poco Más atrás Pues Con Flex Se resuelve Con Flex Se resuelven En un momento Y yo Me tengo Que obligar A veces A usarlas Porque Porque Con un Posicionamiento Absoluto La soluciono Dos veces Más rápido No tengo Ni que pensarlo Me sale solo Y supongo Que con 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 esto Tendría Que Tendría Que hacer Tendría Que hacer Prueba Y ver Si realmente Me Me mejora Eso en Eso en En mis proyectos Que este es uno En el trabajo No puedo usar esto Ni de Ni de Ni de Ni de Ni de coña O sea Ni para atrás Entonces No lo sé Tendría Tendría Que mirarla Tendría Que mirarla Mucho mejor Lo tenía Lo tenía Un poco Desconectado Es que Es que Muchas de estas cosas Supongo que Dentro Supongo que Dentro de Uno año Será Será De uso Habitual Bueno CSS Moderno O O no Porque Porque también Lo estoy haciendo Con SAES ¿Sabes? Me refiero Que Que voy como Tres pasos Para atrás Tengo un grid Donde Tengo un grid Donde lo necesito Porque aquí Me lo soluciona Pero 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 igual No lo No lo uso Y Y a lo mejor Hay otra serie De cosas Que es lo que Decía antes Si Con Con esto Me refiero En algún sitio Estoy utilizando Ahora Variables De CSS De CSS Porque Bueno Un poco Por eso Que dices Como es Un site Project Puedes probar Cosas Pero aquí A lo mejor Tengo Otras cosas Que Otras cosas Que probar Que me interesan Más Y esa No me parece Mal Pero En este caso Concreto Me las tengo Que empollar Primero Para Para ver Si me Si me cuadran O no me cuadran De primera Con un vistazo Por encima Es que La maquetación La maquetación Que tengo En esta En esta página Es Es mega Mega básica Aquí Lo más Lo más rollo Lo más rollo Es esto O sea Lo más emocionante De hacer Es esto Y esto Es un flex Que era Lo que Mejor Lo que Mejor Funcionaba El resto De cosas Son Son Muy sota Caballo Y rey A lo mejor Esto tiene Un poquito De Un poquito De Trabajo Pero Pero Igual No sé Igual Igual Es muy básico A lo mejor Si que Si que Cuando me la empolle Puedo decir Vale Pues a lo mejor Esto lo puedo Aprovechar De esta otra manera Y ver Como Y como Intentar Aplicarlo Pero ahora mismo Ahora mismo Primero tengo que Echarla Y modificarlo Y hay cosas Que me interesan Más Como Como por ejemplo Tener la RSS Que eso no lo Que eso no tengo Muy claro Que eso no tengo Muy claro Como Como hacerlo Eso ya está hecho Y lo vamos a poner Aquí Y lo vamos a poner Un enter aquí Vale Esto está ordenado Ya Esto está ordenado Ya Y falta ordenar Los estilos Del core Vale Aquí tenemos El img Y el LH Voy a poner Este El tercero Porque me hace gracia Vale Aquí vamos a poner Yo también intentaba Ir a lo loco Porque Si con un site project No puedo ir a lo loco Con que vas a ir a lo loco Me refiero que En el trabajo No puedo ir a lo loco Tengo que estar Como Como super centrado Porque además Estás trabajando en equipo Y no puedes hacer Lo que te dé la gana Y Pero De un site project También creo que sea divertido Lo que pasa es que Cuando de repente Empieza a tener Bastante site project Bua tío Por donde me quedé Que es lo que estaba haciendo Como iba esto Entonces de alguna manera He intentado llegar Como a un Un término medio Vete haciendo Vete haciendo cosas Que quiere hacer Y las va apuntando Y luego las va Las va haciendo Y las va ordenando Dependiendo del site project Tengo más estructura O menos A lo mejor Pues yo que sé Porque alguno Bueno Que te voy a contar Pues a lo mejor Lo pilla un fin de semana Y dentro de seis meses Lo vuelve a pillar Tengo por ahí Uno muy chulo Que le tengo muchas ganas Pero que Nunca encuentro el momento Que es de generar Un código de barra De color A partir de una película Y claro Eso lo tengo Como mucho más estructurado Y tengo un flujo De trabajo Para cuando diga Ah, hoy me apetece Pues poder Poder Como se diga Poder arrancarlo Poder seguir por donde Por donde iba Pero aquí no Aquí voy un poco A A A A lo que voy A lo que me dé Vale Este Este era el tres Dos Tres Cuatro Cinco La función píxeles Estoy súper orgulloso Tú le pones un número Y te lo pasas a píxeles Es mi función favorita Siempre Siempre espero Que Que en algún momento Alguien la vea En algún sitio Y diga Pero Pero esto ¿Qué es? Pero ese punto No llega nunca Y vamos a copiar esto Había dicho Que no iba a copiar Porque no me gusta Estar copiando Venga Si ya has dicho Que no va a copiar No copie Este es el do Y este es Rem Y ahora Hacemos Uno, dos y tres Y uno, dos y tres Ya tenemos nuestro separador Y los otros Están igual Tal cual Este es mi gran porcentaje Dos, tres, cuatro Y cinco Le está costando Le está costando al equipo Hace un rato Hace un rato Este iba Iba Fino Filipino Aunque no lo parezca El jsdoc Este debería poder funcionar En cssdoc Dos, tres, cuatro Y cinco Y aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco Pues uno más Y este es el seis Correcto Vale Este ya lo tenemos Feten Los mixing Son más largos Se lo vamos a hacer después Aquí solo tenemos uno No necesita ni el título Y la utilidad Por ahora solo tenemos una Cuando tengamos más Le hacemos su índice Y le hacemos sus cosas Claro Y en la variable En la variable Si que hay Si que hay más cositas Vamos a ponerla Vamos a ponerla Un poquito en condiciones Vale Esto es Entonces ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno Vamos a ver si ahora Sí que funciona Igual es que tengo Alguna cosa que se está Interterfriendo con otra Porque de repente Han empezado a ir mal Todos los aparatos Bueno Antes de lo abrigo La página Los niveles Y los temas Vale Vamos a ver si esto Es siete Voy a llevar esto Si mal no me equivoco Yo debo poder hacer así Correcto Y ahora le pongo esto Uno, dos, tres Y ahora lo que voy haciendo Es moviendo Dos, tres Cuatro Y cinco Y eso lo tengo que ir moviendo Cosica Vamos a pillar todos los colores Y lo vamos a poner aquí Las unidades Solo tengo una Bueno Mejor una que ninguna Solo tengo tres Venga Tampoco me parece mal En esta variable No tengo muy claro Porque aquí tengo las de página Y de repente Tengo las de post Bueno Luego Luego reviso esto Esto de donde ha salido Vale Aquí tengo los niveles Que por ahora No tengo modal Ni nada Pero en algún momento Tendré El plugin que hice El otro día Por ejemplo Y ahí voy a querer Un nivel más Supongo que será A lo mejor en vez de banner Será warning Y ya lo Y ya lo utilizaremos Y ahora los temas Y ya todo lo que vaya De allí para abajo Lo puedo borrar Y aquí uno Dos, tres, cuatro Y cinco Y esto así No lo podemos cargar todo Y ponemos el punto y coma final Porque Bueno Porque hemos venido a jugar Pero a jugar No Vale Ya lo tenemos bien ordenadito Con sus cositas Con todo bien puesto Mira que bonito queda ahora Llega aquí Y sabes lo que te vas a encontrar Y donde está cada cosa Mucho mejor que antes Entonces nos falta este Que esté A lo mejor más puñetero Y estén aquí en estructura Seguramente nos va a echar una mano Vale ¿Y el mar qué hace? Ah Este es el que hace El rojen Vale Este un poco de layout Este también Este también Este de utilidad Y este también es de layout Bueno Y estos son de estilo A lo mejor podría hacer No Como mixing tampoco hay mucho Lo voy a Alistar todo Y ya está Lo que pasa es que Igual lo voy a ordenar Un poco Vale Esto es Mixing.scs Y que tiene esta criatura Vamos a poner primero Los de layout Que son El de mediaquery El de grid Y Y a lo mejor El de z De hecho Los voy a poner Los voy a poner todos Tal como están Y luego Y luego lo ordeno Que es muchísimo más fácil Que ordenarlo ahí Vale El día que al Que al web store Le pongan una opción Para definir Los separadores De palabras Madre de dios Que falta le hace Y este es el font No vaya a seleccionarlo Vale Pues yo creo que Este lo voy a poner El primero El mq y el grid Este es de utilidad No le pasa nada Si va el último Quizá el de font Podría ir el primero Porque además Es el que voy a usar Más seguramente No sé Estoy intentado De poner el de font El último Porque es el más largo Siempre Y si lo pongo el primero Voy a tener que hacer Scroll siempre Que quiera tocar algo Aunque para eso Tengo esto Para ir a tiro hecho Así que voy a poner El de font El primero O sea como A lo mejor Entonces tendría sentido Que esto fuese así Estilo, estilo Esto es layout Y esto es utilidades Venga Este es dos Este es tres Cuatro Cinco Y seis Igual Copiamos todo esto Lo pegamos Lo ponemos al final Aquí va Un espacio Un, dos, tres Y uno, dos, tres Cuatro Y cinco Lo tenía que haber hecho Hacia arriba Pero bueno No pasa No pasa nada Vamos a ir a font Y vamos a pillar El mixing entero Aquí en principio Tenemos Toda la tipografía Lo que no tengo Muy claro Es que la estoy usando Entonces lo quitamos Lo vamos a poner Lo vamos a poner Lo vamos a poner primero Perfecto Y este de aquí Lo vamos a quitar Que es un espacio de mar Muy bien Vale El de mar Que está aquí abajo Igual tenía que haber reiniciado El ordenador Antes de Antes de empezar Porque algo No le está No le está molando A lo mejor Es que Igual pienso que El webstorm Es como muy estable Pero también consume mucho Quizá O a lo mejor Como tengo dos pantallas Estar ordenado Diciendo Que me está haciendo Porque me odia O algo así Vale El del Z Que también lo uso Mojón Aquí Y La media query Porque la media query Funciona mejor con EM Y quiero Y no quiero tener que escribirlo Cada vez Ni convertirlo cada vez Entonces me hago un mixing Y me pone Y me pone el tamaño en EM Y se acabó Y me falta el del grid Que lo vamos a poner aquí Y el del screen reader Que lo vamos a poner aquí Cuando le dé a guardar Todos estos espacios Deberían desaparecer Pero creo que eso Aquí no funciona bien Y solo funciona en code Pero bueno ¿Y por qué no se acode? Si estás todo el rato diciendo Ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé He dicho que hay uno Hay cator Mira No quiero saberlo No me cuente El rollo A lo mejor le está costando Porque tengo El este arrancado aquí Bueno Vamos a pararlo Hoy hay algo que le está costando Pero bueno Pero bueno Igual no necesito Igual no necesito Igual son muchos Lo voy a poner ahí Tengo suficiente Vale, aquí en principio Está funcionando todo igual Como tiene que ser Y que no falta de aquí De aquí no nos falta mucho más Hemos hecho ya Los componentes Lo hicimos el otro día Esto lo hemos hecho ahora Nos podemos ir aquí Y decir que esto Lo hemos hecho ya Madre del amor hermoso Esto ya está hecho Lo voy a poner aquí abajo Si quiere Y esto lo puedo quitar Y entonces Estilos de componente ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a abrir Penpot Y vamos a ver Con qué nos ponemos Bueno aparte Que te acabas de despertar Si, si Bosteza No vaya a ser Que se pierda El rollo A ver Vale Siempre se me Siempre se me Olvida quitar esto Pero si va El ordenador petado Ojo Le está costando Pillar los estilos Vale Vale Esta es la parte Que ya está hecha La de móvil Yo creo que puedo Hacer así O que puedo Hacer así Ahí está Vale El Tldr Lo hice Lo hice el otro día Las imágenes También están hechas Vamos a hacer Vamos a hacer Las citas Vamos a poner aquí Citas Voy a poner una sonrisa No pero Yo quiero un icono De los viejos Vale Aquí nos saltamos La rejilla Porque Porque ser diseñador Es básicamente eso A veces te saltas Tus propias cosas Y a veces no te las saltas Mira cuando me pongo aquí Se difumina o se no difumina Vale Aquí nos saltamos La rejilla Y aquí Hacemos un poco Lo que nos parece Me refiero También nos estamos Saltando O sea Aquí No estamos saltando Aquí Estamos haciendo Nuestra propia rejilla ¿Eso qué es? Y aquí también Vale 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 Eso es lo que pasa Cuando hace una cosa Durante muy bien de tiempo A mí me da Que haciendo un directo De esto Tenía un montón De dudas Y Yo creo que la idea De ponerlo aquí en medio Fue de Codincarlo Y no me pareció mal Me pareció muy bien Y Y creo que Que si Que hay razones Para saltarse La rejilla Y razones Para no saltársela Y esta era De Me la salto Y se acabó Me refiero Técnicamente Estoy usando la rejilla Lo que pasa Es que mi rollo Aquí igual Y aquí Totalmente igual Esto llega Hasta el final Perfecto Y este está Vale Pues eso vamos a hacer Yo creo que este elemento Ya lo tengo Ya lo tengo pintado En algún sitio Estará O en prueba enero O en prueba enero 2 O en algún sitio De estos Vale Aquí tengo este Aquí tengo la cita Y en prueba enero ¿Qué hay? O sea Este prueba enero Y prueba enero 2 ¿Qué es? Oh Venga Prueba enero 2 Pues prueba enero Vamos a ver Qué estructura Tenemos aquí Y cómo Y cómo Hacemos esto Vale Tenemos una figura Con un blog Bote Y Un párrafo Ah Un número Un número Indefinido de párrafo Venga Que vaya Que vaya bien También mola saber de ti Vuelve cuando quieras Pásalo bien ¿A dónde va mi gato? Si muerde el cable Del micro No te creas Que va a terminar También como tú te crees Si muerde el cable De auriculares Tenemos un poco Lo mismo Solo que me parece Que es un poquito Más barato Nada Ahí van con su palmadita En el culete Se está pensando Que en algún momento Va a bajar de la mesa Va Va a ir a por la comida Que sabe que no tiene Va a ver que no tiene Va a decir Qué infamia es esta Y va a volver Enfurruñado Pero es que resulta Que ha engordado Un poquito de mal Y Y la veterinaria No me regañó Directamente Viejo Tenemos que hacer algo Y miró Con la cara Torcía Un poquito Es que yo A este gato Le estaba poniendo Como 60 De su comida De régimen Y Y de repente Con la comida nueva Ponía 91 Y se va a hinchar Se va a hinchar De comer O sea Y claro Ha engordado A casi un kilo Un kilo en un gato Pues mucho Pero en un gato Que ya De esta manera Este gato Este gato está gordo Sí Pero este gato Es muy grande Este gato Si este gato Pese 6 de 5 kilos Le pasaría algo Este gato Debe ser De 6 6 y pico Para estar bien Creo yo Y ahora está Ahora está en 8 Igual los kilos De un gato Sigue siendo mucho Pero yo Que voy a saber Si yo A ver Que el Este de la cita 1, 2 y 3 Vamos a poner esto En condiciones ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como tenemos El logquote Este Lo vamos a utilizar De De contenedor Este no se va a notar Porque siempre está A la derecha Y al Rapper este Al rapper este No A este ¿Qué le pasa a mi gato? Hombre Será menos Vale Es que yo creo que esto Esto tiene un padding ¿Por qué el padding Lo tiene este Y no lo tiene este? Normalmente Cuando 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 hago estas cosas Entiendo que Yo del pasado Miró esto Y dijo El padding Se lo vamos a poner A este Pero Bueno No da igual Vamos Vamos a Seleccionar A seleccionar Los elementos Y Y vamos a hacerlo En En bien Entonces Si mal no me equivoco En componente A ver ¿Qué le pasa a mi gato? Seguro No No te puede subir encima No Además Hace como 30 grados Fuera Este gato Tiene Tenemos Estropeado Pero Estropeado Estropeado Del todo Vale Tenemos Un de estos De post Y entonces Vamos a hacer Uno más Uno más Aquí Que va a ser La cita Lo vamos a llamar 6 Y a este Esto era con Control G ¿No? Le vamos a decir Que es el 7 Y si subimos arriba Ya lo tenemos Excelente Vale Vamos a copiar eso No vamos a ir Abajo del todo Ahí está El ya Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pegamos Quitamos Los rollos Le ponemos El separador Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues uno más Y aquí empezamos A ir Y aquí vamos a poner Nuestro rollis Las citas Creo que también Están metidas Como una macro Entonces En nuestro componente En los de post En las macro Estará la cita Esta Perfecto Entonces ¿Ves? Si es que Esto es lo que tiene Esto es lo que tiene El El webstorm Que es que no lo puedo Comprender O sea, lo puedo comprender Esto está hecho Para gente Que pica java Escrit todo el día Pero que Tiene un uso Mínimo De CSS No pasa nada Queremos este Queremos este Queremos este Este también lo queremos Y este también lo queremos Y todo esto Nos lo vamos a traer A nuestro post Y ahora lo seleccionamos Todo A ver Shift Comando G ¿No? Shift Control Shift Option G Ahí está Le ponemos Nuestro rollos Le ponemos Los punticos Le ponemos Un espacio De separación Para que Para que esto aparezca Este es el que tiene El padding Este es el bloque Que le tenemos que quitar El margin Aquí están los párrafos Que ahora lo arreglaremos Esta es La cita Vale Esto tiene que recargarse Todavía creo Ahí está Vale Ya no tenemos Ya no tenemos Ya no tenemos Rollo Vale A los párrafos Le vamos a poner Que tenga un M Pero solo entre ellos Eso Ahora lo miraré Porque yo creo Que esto va a tener Un margin 0 Y cuando haya Dos seguidos Le vamos a poner No vaya a ser Que cuando haya dos seguidos Le vamos a poner Un margin De un M Yo creo que En la parte de contenido Del post Tenía algo parecido Eso no me acuerdo Donde lo hice Aquí tengo un montón De cosas abiertas Las voy a ir cerrando Porque si no No me voy a aclarar Vale Aquí en el post Tengo puesto un M Pues ya está Le vamos a dejar un M Eso quiere decir Que ahora El El espacio ese Que está poniendo por arriba Ya no lo va a poner Ahí está Y solo Si hay dos párrafos Pues lo separa Y si no Pues no Pero eso ya lo Eso ya lo vamos Lo vamos Lo vamos gestionando Entonces Vamos a ir poniendo Lo que pasa es que No lo tengo preparado Pero yo normalmente Me hago Me hago un eje Milla De que es lo que voy a maquetar Y luego lo maqueto Y todavía no lo tengo Poder enlazar Pues El tablet O Una cámara con la libreta Para poder hacerlo Lo esquema Y verlo Que a mí me ayuda Me ayuda mucho más Pero bueno Vamos a poner los márgenes de arriba Y márgenes de abajo Que eso es relativamente fácil ¿No? Esto tiene 24 y 24 Este será 32 y 32 Y posiblemente Los otros también sean 32 O no Vale Pues Esto se lo ponemos aquí A la criatura de fuera Esto tiene un margin De red unit Este era 24 Por 2 es 16 Por 3 es 24 ¿Era 24? Por esto Por esto me cuesta muchísimo Por esto me hago apunte Me cuesta un montón Recordar algo Una medida de estas Que acabo de hacer hace un momento Pero sin embargo Si lo escribo No se me No se me olvida Estimado Estimado perro Que no te conserve La cuerda vocale Porque si fuese por mí O sea Del cariño Eso no se hace No le quité O sea No lo hagáis eso Y esto es Include Breakpoint Esto es Tablet En vertical Y le vamos a poner Un margin Esto era 32 32 es 4 En matemática Era muy malo Nunca he dicho que no ¿Si? Vale Y por 7,56 Vale Vale Pues Arroba O sea Concentrarte Con 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 el gato Moviando Es muy difícil ¿Qué está pasando? Desde aquí No sabes Si tienes comida No la tienes Lo puedes recordar Pero no lo sabes Recordarlo Una cosa Pero saberlo Es otra A lo mejor Te acerca a tu plato Y la tienes Pues a lo mejor No Esto es Unit por 7 Pero vamos a ponerlo Separado Y 0 Entonces ya tenemos Los márgenes De nuestro De nuestro bloque Además es que Hay como Como sonidos Que no me Que no me molestan Pero al gato Lo oigo perfectamente O sea Lo oigo Lo oigo incluso 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 durmiendo No hay más comida Hasta dentro De un rato Sabes que Tú te pones A dieta Y Y Tira que te va Pero pones de dieta Al gato Y el gato No entiende Por qué no tiene comida Y encima Le tienes que decir Estimado gato No hay comida Vete a tu cama Otra vez Mira lo que están Haciendo los vecinos Ahí abajo Que es súper interesante Ah que lo está mirando De verdad No te he dicho Que era súper interesante Que me tiene Súper poco Confía Una party Vale Pues vamos a Vamos a hacer La cajita Esta A ver Que Que pinta Tiene Yo creo Que puedo Hacer así Vale Esto tiene El icono De 24 Por 24 Y esta caja Tiene 24 Por 24 Me da un poco De mal Que esto no mida O sea Que lo mida todo Pero de repente Hay cosas que no Yo quiero verlo Yo quiero ver Lo que Lo que mide De aquí a aquí Venga 12 Vale Vale Vamos a hacer Vamos a hacer La caja Vamos a hacer la caja Esta Y luego lo Y luego lo vemos Esto yo creo Cuando esté Cuando esté aquí A partir de tablet Tiene que ir En el wrapper Que es donde Lo que va Lo que va A enganchar Creo Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Eso primero Voy a Voy a Voy a seleccionar Esto Y esto Le voy a poner Mayúscula 2 Y así lo veo Todo Todo entero Y yo creo Que me puedo Dar Eso no es lo que Quería hacer Para nada Yo creo Que me puedo Arriesgar A Quitarlo Interfad Como es En la barra La barra La otra Es esta Vale Entonces Si ya la pincho Aquí Y aquí Y le doy a Mayúscula 2 Lo tengo Ya Vale Y yo puedo Seguir Pinchando Un elemento Y tal Vale Primero vamos a hacer Que el contenido Se enganche En estos bloques Y cuando tengamos Eso ya vamos A saber Exactamente Dónde Hay que poner Esta criatura Porque Puede pasar Que en móvil Lo pongamos En el contenedor De fuera Y el otro Lo pongamos En el contenedor De dentro Eso Eso puede Eso puede Acabar pasando Es una chapu A ver No Es Habitual Vale Le voy a poner Colores A esto No se si tengo Colores No se si tengo Variables Colores De 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 No Lo tengo Pues Nada Lima Este No se debería Ver A ver Que haga Esto Este No se debería Ver Porque tiene Esta barra Por encima Pero como veo La zona Me da Me da Un poco Igual Al Biforeste También Este Biforeste Está En 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 La hoja De estilo Chunga La Vamos a quitar De allí En la Del Fuego Y lo Vamos a Rescatar Y lo Vamos a Traer Aquí Es Este No vamos a Quedar Solo Con Con El Before Y con La Posición Relativa Y el Padding El Padding No lo Necesitamos Eso ya Lo Gestionaremos Después Entonces Vamos a Quitar Esto De Aquí ¿Por qué Le he Puesto Eso Vamos a Quitar Eso De Ahí Lo Vamos a Poner Aquí La Posición Relativa La Vamos a Poner Aquí Arriba No No Vaya Funcionar Todas Las Posiciones Del Teclado Y Y Y Esto Le vamos A Poner Un Opacity Para Verlo Esto Habrá Que Quitárselo Luego Y De Aquí Vamos A Quitar Este Vamos Vamos Quitar Estos Dos Estos Dos En Teoría No Nos Deberían No Deberían Servir Pero Bueno Vale Vale Ahí Lo Tenemos A lo Mejor Lo Que Vamos A Hacer Es Para Que Se Vea Le vamos A Poner Y Le vamos A Poner 75 Vale Perfecto Se ve Se ve Regulero Pero Pero Por lo Menos Se ve El Gris Tiene Que Ir A A A A Los Dos Lado Siempre Y Este Tiene Que Ocupar Aquí Tiene Que Ocupar Esto Pero En Tablet Tiene Que Ocupar Cuatro Tiene Que Ocupar Cuatro Criaturas Vamos 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 a ver Vamos a ver Si es tan fácil Como Como parece Porque Se está Dentro Del Rapper Entonces En Tablet Yo creo Que le Podríamos Decir Grim Area Content Y Cuando Se Recargue Ahí Lo Tenemos Vale Voy a echarle algo de comida Es muy complicado Maquetaco Está concentrado Con el animal Maullando A ver No es muy pesado Fuerte Pero muy 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 Pesado No Opa Ahora No que No tiene El No 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 Es una época de pobreza No No de pobreza Exactamente Pero Si de escasez No Es una época de pobreza Pero si de escasez ¿Sabes? No No Vale Gato 1 Chuck 0 O bueno Aparte 1 Chuck 0 Así de claro He perdido toda la autoridad Que tenía con la criatura Porque además Desde ahí no se ve Pero se siente aquí al lado Y te mira fijamente Entonces cuando no está moviando Está Está mirándote Y juzgándote Con la mirada Y juzgándote Con la mirada Bueno Parece que tenemos lo mejor de cada casa Y esto se ajusta A su sitio Y está en sus cuatro En sus cuatro criaturas Como está aquí Y aquí tiene que estar En sus seis Y aquí tiene que estar En sus seis Vale Pues cuando haya seis columnas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Pues entonces El rollo ese Siempre se lo podemos poner aquí Perdón En el En el post Pues sin problema Entonces Vamos a ponerle el gris bueno Porque Porque ya sabemos Que eso lo tenemos Lo tenemos gestionado ¿Qué gris es este? Ni idea Esto tiene El dfdf Al 50% Eso es muy clarito Pero bueno Vamos a ver si nuestra Vamos a ver si nuestra Variable Está por ahí Está por ahí Puesto Entonces Lo vamos a ir a A la variable Vamos a buscar el df Que Debería estar Y si no está Pues lo añadimos Está aquí Entonces Aquí podemos hacer esto De dos maneras diferentes Podemos utilizar directamente La variable O podemos decir Color Cuote bg Y esto es rgba Pero con todas las letras Cuando hay un poquito de lag Hay un montón de letras Que son pulsadas Pero no llega Y esto es punto 5 Y entonces ya podemos usar este directamente Y nos vamos aquí al post Y le decimos Tú no Pero tú Vas a ser de ese color Si hubiese justicia en el mundo Y le vamos a quitar el opacity Si Pues si tenía Como ya tiene una opacidad No da igual Ahora vamos a quitar Vamos a desconectar Vamos a desconectar esto Vale Perfecto El lima ya lo podríamos quitar Si quisiésemos Todavía no lo voy a quitar Pero Y entonces vamos a poner esto A 320 Vale Vamos a ponerlo Spadding Esto tiene 12 Y 24 Y esto tiene 24 Y 24 Venga Y aquí tiene 32 Y entiendo que 32 Vale No costumo una licencia En En la versión pequeña Yo esto se lo pondría Al rapper Bueno la verdad que se lo puedo poner A cualquiera Me da igual Aquí no hago mandiría Eran 12 y 24 Por 2 Y este es 24 es por Por 4 O sea por 3 Perdón por 3 Esta barrica la comida No la hemos comido ya No la hemos comido muy rápido ¿Sabes lo que te digo? Es que son las 7 Es que son las 7 Si Que claro Cuando yo vaya a cenar Él va a decir que Que injusticia es esta Que comida para todos ¿No? Y quizás eso no va a funcionar Como el Como el secret Entonces este va De 3 y de 3 Y este ya irá de 4 Esto es 32 Esto es 24 Y esto es 12 y 24 32 Y este es 12 y 24 No porque aquí le he puesto 24 Pero me parece bien Vale ahora Este tiene la particularidad Bueno Este siempre tiene la particularidad De que tiene De que tiene 12 de Perdón 12 de Paddy No tiene 24 de Paddy Por la derecha Por la derecha Pues nada Estoy Por la izquierda Estoy arriba Derecha Abajo Dora unit Por 2 A ver Por 2 A ver Estoy poniendo Lo estoy poniendo Mal por el rato Madre de Dios Claro No, no Exactamente Eso es 24 24 Dividido entre 2 Esos son 12 Y esto es lo mismo 24 Dividido entre 2 Lo que pasa es que En el Sal nuevo No puedes poner la división Así A la alegría Cuando la pongas Aquí va a decir Que Que eso Que ni mucho menos Que aquí lo que debería hacer Es Un Un rollo Como este Y eso vamos a hacer Como eso No estamos calculando Mucha Bueno Realmente no da igual Porque Como esto no se calcula En En cliente Sino que Lo calculamos aquí Y luego generamos el CSS Y luego Eso va ya Fijo para siempre No tengo ningún problema En poner eso así De ninguna manera posible Ahora Funcionará todo muy bien Ahí está A su ritmo Y ahora sí que tendremos Esos 12 Entonces Esto tiene Aquí tiene que tener 24 No 12 Entonces aquí no necesitamos El calc Ni el 2 Y ahora sí tenemos ahí un 24 Como una casa de grande En cuanto recargue En cuanto se recargue 24 Muy bien Aquí cuánto tiene que ser Pues tiene que ser Pues tiene que ser 24 más 48 Que mide esto Entonces son 48 Más 24 Son 72 Que 72 dividido entre 8 Son por 9 Pues aquí Lo que vamos a decirle Es Dollar unit Por 3 Y reno Y ahora cuando nos vamos A 768 Tenemos nuestras 72 Criaturas Para luego poner aquí Nuestro recuadrito Y cuando nos vamos A 1100 1280 Esto un poquito más pequeño Así Perfecto Esto tiene que tener Esto cuánto mide 56 Más 32 56 Más 32 Dividido entre 8 Publicado por 11 Ay Son 88 Bueno No pasa nada No pasa nada Si de vez en cuando Tenemos una medida Un poco nadie Así que pasa Pero la voy a dejar Porque técnicamente A mí se me va a olvidar Que son Que son 88 Pero cuando lo vea Lo voy a recordar Ya No pasa nada Vale Ya tenemos Nuestro Nuestra medida Bien puesta Correctamente puesta 88 ¿Aló? En rejilla de 8 Claro que sí Claro que sí Lo voy a hacer en rejilla de 69 Venga Vale Ya tenemos Ya tenemos Todos los padding hechos Vamos a poner El recuadro A ver Si hubiese justicia en el mundo El recuadro sería un before Lo que pasa es que esto Tiene sentido que sea un before A lo mejor me animo Y pongo el recuadro En el En el En el wrapper Este Si lo pongo en el wrapper Tengo que comerme el padding Todo el rato Vamos a hacer una cosa Vamos a poner este En un after Es una chapuza Nadie ha visto Nadie ha visto nada Esto va a funcionar Exactamente igual Si tiene un z-inde No tiene un z-inde Madre del amor hermoso Bueno da igual No lo necesita para nada Lo va a necesitar ahora Pero 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 bueno Alguien va a necesitar algo Entonces Lo vamos a hacer aquí Realmente no da igual No da igual Si este es un before No da igual Si este es un before Y el otro es un after Aquí afinando Afinando puntería Vale Le ponemos el content Le vamos a poner Un background pink Y Voy a poner una sonrisa Por ahora Realmente no tiene Por que ver Si le vamos a poner Un posicionamiento Lo estoy escribiendo Yo normalmente Escribo las cosas Así de mal Top 0 Top 0 Y vamos a ver Ahí está Ahora lo tenemos bien Vale Le voy a poner Un color pink Voy a poner Para que se vea No sé si va a haber Un poco mejor Si que se ve Está aquí Vale ¿Qué tamaño Tiene esta criatura? Tiene 24 por 36 Pues es el tamaño Que va a tener La maldita cajita Si Si Me da mucha rabia Porque realmente Quiero usar Webstone Pero Si Me va a estar Poniendo Cajita Una delante de otra Como hace Code No necesito Pagarlo Me refiero Para tener ese error Ya lo tengo gratis Desde el cariño Este es por 3 Porque En teoría Debería ser 24 Y Estábamos diciendo Que tenía 24 Por 36 36 Divido entre 8 Está ya más complicado Es 8 por 3 No, no 8 por 3 Más 8 por 3 Dividido entre 2 Correcto Y aquí ponemos esto Solo que en lugar de 8 A ver Vamos a poner Unit Esto lo separamos Esto lo separamos Y esto lo separamos Y ahí tenemos Nuestros 36 Nuestros 36 Dependiendo De nuestra Unidad Esto no queda Super bonito Pero Ese no es El rollo Ahí está Esto es lo que queríamos Vamos a ponerlo A 320 Vamos a ponerlo En su sitio Y ahora Tiene que estar movido 12 para el lado Con lo cual Podríamos poner Un transform Translate X Con su Ramp Con su Calc Bueno, no hace falta ¿Esto cuánto mide? 30 24 Pues queremos que se mueva 12 Pues menos 50% Lo que pasa es que Queremos que se mueva Vale Está bien Y ahora lo hace así Te acata Y se va a poner A la mitad Ahí está Donde lo queremos Bien hecho Buen trabajo Para adelante Pues vamos a ponerle El color bueno Porque ya Estos son mucho Más fáciles de hacer Este tiene El 21 21 Y luego tiene El icono este Que es El 4 Vale Perfecto Pues vamos a Vamos a Vamos al turno Entonces De background Vamos a ver La variable Y vamos a ver El black No hay que ponerle No hay que ponerle Una variable Porque Es la que hay El 66 Se lo podemos poner Como un Se lo podemos poner Como un background Si Tiene que estar Abajo Esto no tiene Esto no tiene Mayor Mayor Rollo Entonces Vamos a utilizar La función Img Le vamos a decir Que la imagen Que estamos buscando Es de iconos Y se llama Quotes Que no se Como se pronuncia Pero Punto SVG Esto va A la izquierda Y abajo Podríamos ponerle También centrado Pero por ahora Y no se repite Y ahora Que tamaño Tiene esto Aquí yo creo Que podríamos Con toda tranquilidad Del mundo Ponerle un 100% Out Y no tendríamos No tendríamos Pega ninguna Podríamos decirle También que Marcase el 24 Pero con esto Debería ser suficiente O no O si No 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 sé si cuando Esto cargue Algo hemos debido Poner mal Porque esto no está Recargando Entonces vamos a ver Aquí Ah Joder El tema Le tenemos que decir Que es del tema De los iconos Para que ponga La ruta La ruta Correcta Ahora ya Si que se recarga Bien Y ahora aparecerá Aquí El iconito No aparece Bueno Se aparece Lo que pasa Es que el icono Lo tenemos En negro Pues vamos a poner El color bueno Y se acabó Criatura Que color tiene El F F C 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 Como eso Solo lo usamos Ahí Nos vamos Directamente Al SVG Y vamos a ver Donde hay que poner El color A esta criatura Ah que está En una línea Maravilloso Vale Vamos a ver Vamos a ver Si fuese aquí F F C C No sé si esto Es mejor ponerlo en mayúsculas En el SVG Nunca Nunca me Vale Eso quiere decir Que hay otro Fil por ahí Que seguramente Estará al final De todo esto Esto le puede Esto Yo creo que Esto lo puedo hacer así Y que lo formatee ¿No? Hombre Y ahora Yo quiero que me haga Bueno Pues aquí tengo Un Un Fil F 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 Y ahí lo tenemos En amarillo Y ahí debería aparecer En amarillo Tacata Vale Ya tenemos Ya tenemos este Vámonos al siguiente Bueno Esto Se va a ir Se va a ir Viendo bien Hasta que lleguemos A 767 Que ya tiene que estar dentro Y tiene que tener Otro tamaño Pues vamos 48 por 56 Y el icono A ver Como molaría ¿Por qué no marca esto? Vale 48 por 48 Y este 48 por 56 Pues nada Pues ya vamos Ya vamos a ir Haciendo Ajustillos Hiciéndole Chatiki En tablet En tablet Vertical Igual Igual yo aquí estoy tomando La medida Lo breakpoint Que me da la gana Porque Bueno Porque lo he diseñado yo Y hago lo que me da la gana ¿No? Me refiero Creo que hace Mogollón de tiempo Que la mayoría De tablet Tienen una Tienen un ancho mayor De 768 Y lo sé Y podría mirarlo Y ver Y ver cuál es la medida Que mola ahora ¿No? También podría ponerle Algún tipo de estadística Aunque fuese Solo un tiempo Y ver Y ver quién entra A mi página Aparte de mí Y Y tomar decisiones Sobre eso Que sería lo suyo O sin saberlo Y no creo que vaya A ponerle estadísticas Nunca Voy a ponerle Lo que me dé la gana Porque Porque a mí El formato 768 Por mi 24 Me encanta Y si no puedes Hacer tus proyectos Como tú quieras Pues entonces Apaga y vámonos Entonces vamos a ir cambiando ¿Qué tamaño tiene esto? Este es unit Pero en dólar Y tiene que ser por Muy bien Vale Por 6 y por 7 O sea Por 6 y por 9 Fantástico Por 6 y por 7 Exactamente Por 6 de ancho Por 7 de alto Como ahora Le hemos puesto El background size Así Y no de la otra manera No tenemos que volver A sobreescribirse Pero porque ya se ajusta Al 100% Ahora lo único Que tenemos que decirle Es Que no haga el transform Y la magia Ya se hace sola Bueno Ahí está Y tenemos nuestro 66 Que tiene su Bueno Está puesto en condiciones Vamos a 1280 En 1280 Simplemente un poquito Más grande Pues le cambiamos El tamaño Y se acabó Porque las reglas Siguen Siguen ajustándose ¿Qué tamaño Tiene esto? 56 por 72 Pues este por 7 Y este por 8 Perdón Ahí Como es exactamente Lo mismo Lo vamos a copiar Sin que sirva De precedente Aunque estoy copiando Todo el rato Este es para desktop Estoy teniendo Un lag Excesivo Y me da Un montón De rabia Vale Y ahora este También Pues se hace solo Ahora cuando se ponga Será un poquito Más grande Y ya Y ya lo tenemos Yo creo que el color lima Que estamos utilizando Para verlo Ya lo Ya lo podemos quitar Porque Tampoco es que Está ayudando Fuera color lima Y ahora vamos a poner Esto en condiciones Vamos a poner Esta frase Porque Porque no Y luego ya ponemos La frase dos veces Para ver que La admite bien Esto lo debemos Tener en el post De De enero Que está en la carpeta Blo 2023 Prueba enero Aquí Entonces en algún sitio Tendremos Aquí Vale La frase ya estaba puesta Solo le vamos a quitar eso Le vamos a quitar la coma Para que no nos dé Para que no nos dé problema Ahí hay algo Que creo que me faltó Por hacer Aquí algo está funcionando Vale Y me está apoyando Un poco Vale Esto lo vamos a ver Ahora después Primero vamos a poner Los estilos buenos Y luego Lo aseguramos Voy a quitarle Voy a quitar El configurador este Porque Ya sigue Se le está yendo Me da mucha rabia Porque Porque Voy escribiendo Y noto Que muchas letras No salen O a lo mejor Hago scroll Y va Ahora Justo ahora No Pero antes A lo mejor Te vas moviendo Con el cursor Y notas Que el cursor Le cuesta Por ejemplo Aquí no ha pasado Por esta línea Antes Ha pasado del tirón Vale Esto tiene una url Y la url No se está colocando Entonces Eso también Lo vamos a poner Aquí Vamos a poner Estilo Y funcionalidad Pero entero Vale Pues vamos a poner Las fuentes Que es lo que nos falta Que tipo de fuente Es el texto Pues esto es Que tiene varias Maldito Los diseñadores Son todos unos Gagnani Vale Esto tiene el cuote Esto tiene el cuote MD Y esto tiene El eje Si hubiese justicia En el mundo Cuando hice la fuente En lo mixing Esto lo debería Haber dejado solucionado Si no Pues paro El streaming Viajo al pasado Me 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 agostio vivo Y vuelvo Si eso Vale Entonces aquí Tiene que haber Un Esta De salar Vale Perfecto Aquí ya lo tenemos Todo hecho Pues Se lo vamos a poner aquí Le vamos a decir A ver Cómo está Cómo está Cómo está Hecho esto Dentro del blog Vale Perfecto Pues dentro del blog Se lo vamos a poner Le vamos a poner Include On 4 Y Esto creo que Debería dejarle un espacio Aunque lo suyo Es que esto vaya Lo primero Y luego Le ponga Lo que quiera Y aquí Así Que creo que Esa es la buena Ahí lo tenemos Esto siempre va A la derecha Siempre va A la derecha Siempre va A la derecha Pues aquí Le vamos a poner Ni flex Ni narices Un text line De toda la vida Este otro De los problemas Que hablaba Que hablaba antes Seguro que Hay otra manera De decir Para distribuir El texto Oye mira Lo quiero Posiblemente Ahora haya Venga vamos a buscarlo A ver si A ver cómo Cómo se pone Cómo se pone Esto ahora Con el rollo Este que ha dicho Deny Debería haber Aquí un text Ah porque ahora es End y start De alguna manera El end y el start Tienen más sentido Que Que el left y el right Porque yo puedo tener Un sentido de lectura Diferente Y si le pongo Text line End Siempre va a ir Bueno da igual Esto si Esto Si que son cosas Que no No Vale Que Compatibilidad Tiene esto Bueno Parece que bastante bien Entonces vamos a hacer La prueba Le vamos a decir Que sea en Como estamos pasando El Como estamos pasando El auto prefix Resulta que en algún sitio Tengo un flex End O sea tengo un end Vale El auto prefix Se lo traga Perfectamente Que eso me parece Me parece muy guay Pero si que tengo En algún sitio Puesto un end Vamos a buscarlo Vamos a buscar Dos puntos En No pero me lo tienes Que buscar En ese CSS Nada más Tenemos un align Item Un align item Aquí Vale Aquí lo que tendríamos Que poner Es un flex Que tiene más Compatibilidad Y ahora El auto prefix Nos va a decir Que todo está bien En el mundo Que no pasa nada Y el otro end Lo tenemos Perfecto ¿Qué pasa? Que esto puede llevar Un enlace Entonces vamos a Vamos a hacer Que lleve Que lleve el enlace Algo Algo no está No está funcionando Bueno Tenemos que ver Antes de hacer Lo del enlace Va saltando De cosa en cosa Voy saltando De cosa en cosa Créeme Como vengo Soy muy mayor Para cambiar Esta separación La tenemos La tenemos que poner Antes de nada Aquí tiene 8 Aquí tiene 16 Y aquí tendrá 24 Y aquí tiene 9 Aquí tiene 8 otra vez Nada de Que 9 8, 16 y 8 Y se acabó Esto lo podemos hacer De varias maneras Esto lo podemos hacer De varias maneras Como en un ejemplo Muy pequeño Igual no tiene sentido Como podría pasar Que no pusiese La cita Alguna vez No se ve exactamente Por qué El margen Se lo vamos a poner A este Entonces aquí Le vamos a decir Pero no aquí Le vamos a poner Un margen top Dollar Dollar y uno Y aquí tenemos Nuestros 8 píxeles Yo ahora podría ponerle Una media query De Con el margen 16 Y luego ponerle Otra media query De esto Con el margen Otra vez a 8 A lo mejor Aquí lo que me interesaría Sería ponerle Una media query Que sea De tablet A desktop Que eso no tengo No tengo un mixing Para hacerlo Y tendría que escribirla Y solo la escribiría Una vez En vez de hacer esto Podría decir Media screen Vamos a ver Media screen Y ahí tiene El mpixel Vale Perfecto Pues yo decía Media screen Pero con 2e Y ahí decirle Minimigui Aquí sería Y aquí le pondría M Esto sería Desktop Menos 1 Y entonces aquí En vez de ponerle 2 En una ponérselo a 24 Y en otra Volver a ponérselo a 8 Le digo Que le vamos a poner Solo una vez Y vamos a decir Pero tú vas a vivir solo Hasta que llegue A un pixel Antes de Hasta un pixel Antes de S x 2 Y para esto Le vamos a poner Un color Para que se vea bien Claro Es que esto Está mal escrito Ahí está Vale Entonces si lo hemos escrito Si lo hemos escrito bien Estas son las cosas Que no me gustan De Como de la eficiencia O O Si Al final de eso De Joder Pues escribo menos Pues escribo lo justo Si pero leer eso Es bastante más complicado Que lo otro Ahora lo vamos a ver Esto en algún momento Se debería poner en rojo Y no se ha puesto Entonces vamos a ver Que es lo que pasa aquí Vale Nos falta Algo muy escrito mal Claro Le hemos puesto El rem ahí Esto es margin top Si ponemos lo que nos da la gana Pues A veces funcionará Y a veces no Ahí está Entonces En 1280 Está ahí Si bajo 1 Debería ponerse en rojo Si me voy a 768 Sigue rojo Y si bajo 1 Se pone otra vez en negro Esta es la idea ¿Qué pasa? Que esto es muchísimo menos claro Esto Leer esto es muchísimo más complicado Que lo que tenía yo puesto antes Entonces Y lo vamos a ver Aquí le vamos a poner El margen este Y nos vamos a hacer Un exactamente igual De desktop Así A lo mejor Esto es menos eficiente A lo mejor Le estoy diciendo Ponlo a tanto Ahora se lo sobreescribo Ahora se lo vuelvo a sobreescribir Pero yo veo esto Y lo leo En los siguientes 10 segundos Si veo este Es como Ah, espérate Que va entre una medida Y otra Pero menos Sabes que Me va a costar un poco más Ahí vamos Puede ser que el color No sea el correcto Entonces vamos a ver Que color tiene Esta criatura Porque Ah, eso será en computer ¿No? El color ¿Por qué lo ponen en RGB? Vale Eso puede ser Por las settings Que tengo puestas A ver Yo quiero todos Los colores en hexadecimal A ver Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo sigue poniendo en RGB? Yo no estoy metiendo Yo no estoy metiendo ese color en RGB En ningún sitio Vale Lo que no Lo que no me gusta de Google es el mal Y Chrome es producto suyo Y Chrome es producto suyo Y tal Pero lo que no puedo entender Es porque Porque tiene que funcionar mal Ahí está 21, 21, 21 ¿Por qué no puedo verlo así? Pues ahora vamos a ver Que efectivamente Aquí tiene ese color No voy a usar Chrome Para nada Este tiene el 0, 0, 0 Y este También eso Eso claramente es un error Este también tiene el 0, 0 No me lo puedo creer A ver Pero esto está mal Vale Entonces quiere decir Que el 0, 0, 0 Lo estoy usando en algún sitio No Pues vamos a hacernos un 0, 0 Color Esto no estoy tan convencido Aquí utilizo el 0, 0 En algún sitio Me pone de un mal humor Que 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 no me da Que no me da Que no me da la vida ¿Por qué demonios? ¿Por qué demonios Tiene que salir así? Safari Safari también De alguna manera Es un poco el mal A mi me gusta Como navegador Me gusta más Tiene cosas también De peón caminero Porque Apple es lo que tiene ¿No? Tiene un montón de fama Y luego otras cosas Eh Eh Su 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 labore Tiene que tener Su propia Su propio rollo De esto A su O Vale Vale Por lo menos Te lo ponía ahí Aunque sea Y yo no puedo decirle aquí No puedo decirle aquí No puedo decirle aquí No puedo decirle aquí ¿Qué será eso? ¿No? No puedo decirle aquí Vale Está duplicado Pero eso me da igual Yo quiero que no me aparezca En RGB Nunca No entiendo por qué Porque tiene que ponerlo en RGB Cuando Cuando gente que no se dedica A utilizar Cuando Cuando Alguien crea una herramienta Pero no hay gente que se dedica A utilizarla No Esto lo está hecho también Por desarrollador No No señor No señor No Si 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 esto lo hubiese hecho alguien Que se dedica a maquetar Ese es otro problema ¿No? Los maquetadores no somos desarrolladores Por alguna extraña razón Pues que sepáis Estimados desarrolladores Que si nosotros Todo lo que hacéis es partano y feo O en RGB ¿Sabes lo que te digo? Desde el cariño Cero cariño Vale Pues parece que Algunas cosas Si que estoy utilizando el 00 Y para otras no Pero sin embargo Para el color del texto Debería estar utilizando el 00 Pues vamos a hacerlo Esto debe ser tan fácil Como decirle De hecho lo vamos a duplicar Y le vamos a decir que sea Lima O rey Y vamos a ver si Solo tocando eso Que esa es la idea de tener la variable Maravilloso Maravilloso ¿Para qué usamos la variable? Para poder hacer eso No ha funcionado Curioso ¿Quién lo hubiese pensado? Vale Pues nos vamos a ir al body Y vamos a ver Quien le está poniendo Quien le está poniendo aquí El 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 color 2121 Punto lemon Que está en font Vale Pues nos vamos a ir a font Estás Y le vamos a decir Que qué me estás contando Hombre Por favor Ahí Ahora vamos a ver Si el texto del logo Aquí lo tenemos a 21 Lo tenemos también a 0 Voy a hacer un site Que va a ser mío Y que no va a utilizar Un negro puro Toma Como ese Ahí lo lleva Calentico Está rico Pero que sí Porque se lo acabo de reventar Puede ser que lo meta No esté Me da cosa mirarlo Porque es como Sigue estando de 0 No voy a poner El El color negro Toma ya Que no Lo vas a poner Este está A 21 Pues lo vamos a cambiar Hombre ya Esto es Aquí En el Debería ser este Debería ser este Es igual Este debería estar arriba Y aquí debería haber un espacio Y aquí le vamos a decir Que el color O sea Dolar Color De rtext Esa variable no la tiene Bueno Pero la hago ahora En un momentico Y por qué hacer la variable Dos veces Para poder hacer esto Como facilidad Pues parece negro Porque lo es Porque creo que he hecho algo más Ah no Porque Porque este es negro Pero Pero casi negro De hecho Iba a poner el negro Que fuese 12 12 12 Aquí Y va a decir 12 12 12 Y quedarme tan Tan pancho Y el efecto Es prácticamente igual Pero cuando llegue Cuando llegue un diseñador Y yo mire Va a decir Ay has puesto negro Lo va a mirar y va a decir Uy Es casi negro Y entonces vas a ver Que ahí hay Que ahí hay alguien detrás Que ahí hay una mano Que ha pasado Que ha pasado por algo de arte Pero está lo justo Para que Para que caiga en la trampa Un site pilla diseñadores O algo así Con los iconos Debería pasar igual Estos iconos Están a 0,0 Y deberían estar seguramente A Cuando digo estos iconos Me refiero a ese en concreto Vamos a cambiarlo Hombre Este debería estar A A 21,21 Lo vamos a comprobar primero Va saltando de cosa a cosa Y luego Sí Ah Pues está a 0 Y si lo ponemos A 21,21,21 Sé que se ve igual Le damos aquí Botón derecho Y decimos Actualízame el componente En todo sitio Y ahora Me voy a ir Al icono Y lo voy a cambiar Y no se va a enterar nadie Nunca Nadie Este es el divisor Y no quiero Solo quiero ver el código No quiero ver nada más Vale Aquí tengo un fill Para el grupo Y aquí tengo un color Entonces todos los colores estos Vamos a poner red Para verlo No parece hacer nada Porque es que a lo mejor Porque a lo mejor es el fill Este Vamos a ver Pues ahí le vamos a poner Pues ahí le vamos a poner 21,21,21 Para cuando se recargue Saldrá el 21 A todos los efectos Parece lo mismo Pero no es lo mismo Al estar un poco Un poco más matado El contraste es diferente Se ve más suavico Son las mierdas diseñadas O sea Quiero decir La estrategia de diseño Estrategias Vale Entiendo que esto También tiene que Esto tiene que ser Esto tiene que estar También en el A ver No me deja seleccionarlo Con esto Porque aquí está Técnicamente Esto está Esto está encima Entonces Le vamos a decir Al Al before No del TDR De aquí Le vamos a quitar El point element Vale Le quitamos esto Y ahora Si hubiese justicia En el mundo Deberías poder ser capaz De seleccionar Ahí está Esto también está En 12,12,12 Entiendo que el 18,18,18 Es el 12,12,12 Y ya está Solo que Firefox Tiene la parte buena Y la parte De De esta persona Escribe Javascript O O O Algo peor Y ahora Lo que sí que queremos Es Que esto Solo aparezca Cuando haya Y Si hay enlace Que lo ponga Porque lo que Lo que es El Lo que es Lo estilo En 12,12,80 Técnicamente Ya está ¿Qué está pasando aquí también? Está pasando Que el before Está por encima Y por eso se ve Tan apagado Entonces Este before Necesito un z-inder Z-inder 2.1 Ahora se va a poner Por debajo Y de repente El texto Va a salir Por encima Ahí lo tenemos Mira que bonito A ver Un segundo Que esto Está pintando Y no tengo Muy claro Por qué Nada Vale Entonces ¿Cuánto llevamos? Oye Llevamos 2 horas Vale Pues vamos a terminar Vamos a terminar Eso Y lo dejamos Lo dejamos hecho Y ya está Espero que doble Eso Está mi gato Que se está Cerrando el ojillo Sí He hablado de ti No me mire mal Nos vamos a ir A las macros Y vamos a ver Qué está pasando ¿Dónde están las macros? Aquí Vale Si hay Si hay Un Una cita Te la escribe Te la escribe Pues vamos a ver Cómo se hace Cuando un site Tiene MDN Cuando tiene Un enlace Porque creo Que el enlace Creo que Creo que el enlace Lo tenía bien puesto A ver Aquí No No lo tenía bien puesto Vamos a ver Cómo funciona Este elemento Porque no me acuerdo Vale Si tiene un enlace El enlace va dentro Vale Vale Pero por el momento A ver Vale 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 Esto es si la cita fuese Por ejemplo De 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 Algún elemento De esto De una película Una Pues Una frase que dice Yoda Pues lo pongo ahí No la dice Yoda Pues No lo pongo ahí Tiene una URL Que enlazar Pues entonces Esto lo vamos a poner Entonces Voy a encender un poco la luz Porque me he quedado sin Hasta hace no tanto Era prácticamente de día Hasta ahora O sea Hecho de menos Hecho de menos El horario No he hecho de menos El calor Entonces Supongo que será URL O link O algo así Que lo voy a ver ahora Lo voy a ver en el MD URL Venga Tiene más sentido Lo de URL Creo Si hay una URL Entonces lo que me va a escribir Es una Y aquí le vamos a poner Undend if Y esto Lo vamos a repetir Aquí Madre del amor Hermoso El El tabulado De Del webstorm O sea El día Dibujado Escribtero Tiene que ser Una pesadilla Aprende Aprende Ni de coña Aprende Angular Vamos a utilizar Un framework No 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 Cariño No Ni mucho menos Vale Esto no tiene por qué Funcionar bien Porque es posible Que le falten Las flechicas O no Vale Y ahí tiene su enlace La verdad es que esto lo podría poner así Sin ningún problema Ya no se lee bien Pero Me lo escribe perfecto Si yo ahora me voy al MD Y le quito la La url Amigo No No me Ay No me tires las cosas Por una parte Venga Tira para allá Vale Si le quito la url Me quita el enlace Como está puesto ahí Si le quito esto Me pone Me pone el rollo Lo que quiero saber es Quien pone la línea Porque esa línea Esa línea está puesta aquí Tenemos esta línea Y tenemos esta línea Vamos a poner esa otra Que yo creo que es la misma Vale Yo no sé si quiero Si quiero que esto esté En itálica Vamos a decir Vamos a decir Que fue donde está En Ojo de tío O no Lo que sí que voy a hacer es Quitar lo que tengo vacío Quitar esto Estos espacios muertos Que tengo por ahí Y esto lo vamos a guardar Y yo creo que esto Ya lo puedo dejar Como hecho Que quería probar Que si meto dos frases Este espacio se mantiene Pues hago la prueba En un momentillo Aquí Vale Este espacio Este espacio es muy grande Aunque sea entre párrafos Vale Vamos a ver Vamos a ver Si es muy grande De verdad Si yo creo que Yo creo que es muy grande Bueno Yo creo que el otro día Hice exactamente lo mismo Dije Esto es demasiado Voy a poner un poco menos Así está bien Perfecto Vamos a quitarle los dos párrafos Vamos a quitarle la coma Porque si no Al element dirá Que Que le estoy contando Aquí yo creo que hay algo Que tengo mal Y me gustaría Antes de cerrar Verlo Entonces le voy a decir Que quiero ver La fuente Lo voy a copiar todo Y nos vamos a ir Al Al validador Lo vamos a pegar aquí Y que nos cuente Que es lo que está súper mal Tiene que haber varias cosas mal Esto no puede ser Que salga verde Vale Pero esto es normal Como que no puede estar Dentro de un día Vale Eso está vacío Eso no hay ningún problema Hay los corchetes Hay que escaparlos también Vale A ver Eso lo tengo que hacer Y parece que No puede ir Dentro de un día Vale Vale Vamos a ver Lo que estamos haciendo Porque tengo el rapero El rapero este No le estoy haciendo nada O sea Es una locura Si me lo cargo Porque si Si no está validando Porque no debería estar En este caso Ya está bien Ya está bien Un segundo Ya está bien No puede estar Ollando así Es que no le puedo poner Más comida Porque dentro de un rato Cuando yo vaya a cenar Yo tardo todavía Una hora más Va a querer comer Y ya no hay más Y además No me está dejando pensar Vale Pues eso lo puedo quitar Sin ningún problema Si quito Si quito eso Debería poder Debería poder validar A ver Vale Vale Estos dos no son errores De verdad Y este sí que hay que escaparlo Si Vale Vale ¿Cómo le escapo? Ojo Vale Vale Entonces yo quiero Aquí Dos corchetes Y voy a ponerle un uno Vale Baby Pues eso Eso lo tengo En los comentarios Vale Aquí pongo la URL Y le pongo un montón de replays Pues le tengo que poner Otro replay Vale Entonces vamos a ponerle este Joder Por este Madre del amor hermoso Ahí cuando están nerviosos Y no Y las cosas no salen Este es 5D Madre de Dios Venga El que va necesitando cortar Soy yo Estoy como pulsando Todo el rato La tecla que no hay Vale Si esto Lo guardamos Esto ya no lo necesitamos Si recargo aquí Ya no tengo los corchetes Pero yo quiero ver Que cuando le dé a ¿Quién ha puesto ese uno ahí? Bueno da igual Un segundo Que esto igual no se puede ver Vale Perfecto Ahí está saliendo Ahí salen los corchetes Aunque Si Yo cierro esto Y Ojo ahí Que difícil No Madre del amor hermoso No No entiendo en que momento En que momento he cerrado esa página Que no quería cerrarla Si yo me voy a Prueba enero Que donde estaba Y le doy a inspeccionar esto En el mail to Tengo el 5b Y el 5d Y si Quito esto un segundo también Y le vuelvo a dar Pero lo hablo en la aplicación del mail Que esas tampoco se puede ver Porque tengo correo de la empresa Que no Que no Pues aquí tenemos un problema Con los espacios Ah que no se está viendo Claro Aquí tenemos un problema Con los espacios Y es que le está poniendo más Aquí también está Y yo quiero un espacio Es que yo creo que Igual que tengo en el Aquí Igual que hay un espacio Yo creo que el espacio El espacio era otra cosa Pero yo no quiero poner esto Vale pero si yo aquí pongo Esto es lo que yo quería Ay Durante un segundo lo he visto A ver Esto es lo que yo quiero En vez del más Vamos a ponerle esto Que es el espacio Y yo creo que eso sí va a funcionar Entonces Ya está puesto lo del espacio No lo sabe nadie Porque Porque no vaya a ponerlo todo Y a esto le de un chungo Vale Sí que está poniendo el espacio Sí que está poniendo el espacio Entonces vamos a ver Voy a quitarlo un momento Para que no me salte Ni el correo de uno Ni el correo de otro Y lo voy a abrir En pantalla nueva Para no Vale Lo vamos a abrir Con mail primero Y aquí tenemos Nuestro espacio bien puesto Lo vuelvo a poner Venga Tenemos nuestro espacio Bien puesto Nuestro espacio entre Entre los Entre el hashtag Y nuestro espacio aquí Sin problema Lo vuelvo a quitar un segundo Y vamos a cerrar aquí Y vamos a intentar Abrirlo de nuevo Pero esta vez Con Con Gmail Coge mail Open link Y cuando se abra Sin que me haga ningún rollo Vale Vale Y aquí Igual Tenemos los espacios Tenemos los espacios Tenemos los espacios Perfecto Esto ha funcionado Estupendamente Entonces Entonces ¿Qué cosas tenemos Hoy solucionadas? Los estilos La funcionalidad La cita entera Nos vaya a marcar las cosas También hemos escapado Escapado los corchetes En el enlace a Miltu Y hemos Escapar los espacios A 20 En lugar de A Esto también lo hemos hecho Y esto también lo hemos hecho Entonces Estos dos Nos lo vamos a llevar Aquí dentro Porque eso estaba aquí En la parte de estilo Y estas son cositas Que hemos resuelto Que Ni tan mal Y aquí vamos a poner Un espacio Y yo creo Que lo podemos Que lo podemos Que lo podemos Dejar aquí Tranquilamente Que ya van Casi dos horas Y media Que yo ya Yo ya visqueo Cuando miro el código Y Hijo Pues ha habido Hemos terminado esto ¿Qué vamos a hacer El próximo día? A lo mejor Podríamos poner Algunas de las cosas Más que hemos hecho Usar Negro No negro 1, 2, 1, 2, 1, 2 Eso también lo hemos hecho Vaya tío O sea Cuando no quieres Que una cosa se vea Aparece todo el rato Solo quiero que Que aparezca un punto Me parece Lo mínimo Vale El próximo día Yo creo que el próximo día Lo que vamos a hacer Es poner Los estilos De contenido Que yo creo Que ya es lo que queda El contenido Título Parajo Y enlace Y listas Vale Y listas A todo esto Le vamos a poner Un punto final Que es lo que tenemos aquí Y a lo mejor Lo que hacemos también Es ordenar El contenido Por años Que eso No es súper emocionante Pero en algún momento Hay que hacerlo Y entre hoy Y el siguiente día Que hago un directo Miraré Lo de la RSS A ver cómo A ver cómo se resuelve No tiene que ser tan complicado Pues nada Lo voy a dejar aquí Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar La música Tarda un ratito Y quitarse Voy a Voy a llamar La banda del pueblo Para que Para que vaya dando El cierre Y Oh Pero han disperido Voy a poner el jaja Claro que sí Hombre No sé por qué Pongo el jaja Pero bueno Algo hay que poner Y Y yo que ya me da El paseo Hoy esta mañana Pues igual voy a hacer Algo de cena De no pronto Y aprovecho que 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 la criatura No desfallezca Ahí detrás de la puerta Que sí que está detrás Que no va a desfallecer Si no tiene comida No va a desfallecer Ni hoy, ni mañana Ni pasado Pero bueno Esto no se para ¿No? Esto a veces le doy A veces le doy A que se pare Y no se para Y se le doy Otra vez No va a desfallecer